¿Qué tal? Bienvenidos a Rockstar Studios. Ahora sí estamos aquí desde el estudio después de varios meses de cuarentena y por lo de la pandemia, ahora sí ya estamos en el estudio haciendo tutoriales para todos ustedes. Y hoy les traigo un tutorial básico, porque nos han estado ahí en los comentarios pidiendo que hagamos tutoriales para principiantes y sobre todo usando plugins de stock de Studio One. Entonces decidí hacer estos tutoriales para principiantes. Si tú estás empezando apenas en esto, en el bello y hermoso mundo del audio y la producción, este tutorial es para ti. Hoy vamos a hablar de ecualización. ¿Para qué nos sirve el ecualizador? ¿Qué son las frecuencias y todo eso? Entonces, vámonos aquí a nuestro Studio One. Esta es una canción de la banda Radiante se llama Gracias Jesús. Vamos a escuchar. Gracias Jesús por haberme amado Gracias Jesús por haberme amado Y pues bueno, vamos a abrir nuestra consola y nuestro ecualizador. Entonces, ¿qué es un ecualizador? Básicamente un ecualizador es volumen, ¿verdad? Pero en vez de volumen, así como aquí con nuestros faders para subir y bajar en general el volumen de un canal, un ecualizador es subir y bajar volumen, pero a frecuencias específicas. Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica que va de veinte a veinte mil hertz, que eso es lo que el oído humano puede percibir de los veinte a los veinte mil hertz eso es lo que los perros escuchan en frecuencias muchísimo más altas pero el oído humano eso es lo que alcanza a percibir. Entonces, la mayoría de los ecualizadores va a tener este tipo de frecuencias. Hay unos ecualizadores que van un poquito más arriba pero esos son para cosas más especializadas o para darle así como un efecto o brillos súper agudos, digamos y ya después hablaremos de técnicas sobre eso, pero hoy nos vamos a enfocar en este ecualizador de stock de Studio One, que por cierto es muy muy bueno tenemos aquí nuestras frecuencias, nuestra gráfica y aquí abajo tenemos estos botones que pareciera que son muchos pero en realidad solo son estos tres y luego se repiten se repiten en todas estas frecuencias este es de cinco bandas y tenemos filtros, entonces tenemos la banda los graves los medios graves los medios los medios agudos y los agudos y también tenemos dos filtros verdad, aquí tenemos un filtro estos dos filtros es prácticamente muy parecidos son los de High Pass y estos son los de Low Pass y en un momento vamos a ver para qué nos sirven entonces aquí como puedes ver le vamos subiendo en los 2 KHz y va subiendo aquí este puntito este es el volumen o puede ir para abajo o puede ir para abajo quitarle volumen a esa frecuencia o también puede puedes tu agarrar el puntito y subirlo y bajarlo aquí ahora si no quieres esa frecuencia le puedes cambiar aquí la frecuencia que nos va dando nuestra frecuencia o igual puedes agarrar el puntito y cambiarlo la frecuencia y cambiar el volumen al mismo tiempo ahora este botón de aquí el Q es nuestro ancho de banda si le movemos se puede hacer estrecho o más ancho para qué nos sirve esto pues para afectar cierta frecuencia y luego afectas frecuencias que están cercanas a esto o puedes hacerlo muy quirúrgico verdad y nada más afectas la frecuencia que estás tú buscando aquí la puedes bajar como regla por lo general se dice que cuando vas a dar volumen o sea en positivo hay que usar un ancho de banda grueso y cuando vas a cortar frecuencias hay que usar un ancho de banda más estrecho así ahora aunque aquí estamos en los medios nada nos impide que que mandemos este puntito para acá y ya son graves verdad es nada más una referencia visual por así decirlo y luego tenemos aquí nuestros filtros un filtro es básicamente nos va a cortar de la frecuencia que le demos nos va a cortar de ahí para abajo y si se fijan aquí podemos cambiar también el el como sube o baja la la onda para que no esté tan marcada o que esté más gradual aquí podemos cambiarle con estas opciones y acá tenemos otro filtro que es muy parecido pero este si ya viene más pre este predestinado a las frecuencias no podemos cambiar nada más que estas tres frecuencias lo mismo de este lado podemos cortar cambiarle el en las octavas donde quiere cambiar donde quieres que corte y moverlo entonces vamos a ver un ejemplo de cómo usaríamos la ecualización vamos a usarlo en en la tarola que es de lo más común que se puede utilizar un ecualizador aquí ya tengo mi tarola le vamos a apagar lo que ya estaba procesado vamos a dejar nada más prendido este ahí está vamos a ver vamos a ver vamos a ver con y ahí quedó un ejemplo de cómo usar el ecualizador vamos a ver sin el ecualizador con ecualizador como se pueden dar cuenta mucha diferencia verdad entonces que hicimos aquí para empezar le pusimos el filtro lo pusimos aquí como a los cuarenta y seis cuarenta y seis hertz este que es aquí este puntito y si se fijan aquí la curva va poco a poco quitando todo eso otra de las frecuencias hay ciertas frecuencias mágicas por así decirlo en la tarola aquí cerca de los doscientos hertz le da bastante cuerpo a la tarola en casi todos los instrumentos percusivos hay que quitar medios o medios graves entonces por aquí le quite en los cuatrocientos y garra le quite doce decibeles había una frecuencia aquí en los dos kilohertz que me molestaba y lo quite y lo le di bastantes bastantes agudos en los cinco puntos setenta y uno kilohertz si se dieron cuenta hay una técnica para la ecualización cuando estaba buscando la frecuencia que me molestaba vamos a ver la técnica prácticamente es ponemos un ancho de banda corto y luego le subimos le subí yo el volumen y luego busqué la frecuencia busqué la frecuencia que me molestaba y luego cuando la encuentras le bajas vamos a ver cómo lo hice de nuevo y ahí ya le quitas la frecuencia que es molesto estas técnicas se utilizan básicamente para cualquier instrumento ahorita lo estamos viendo en la tarola pero puedes hacerlo en cualquier tambor en bajo en guitarra este ahora vamos a ver otro ejemplo y con otro tipo de ecualizador si se fijan aquí tenemos este que es del Fat Channel que viene en el Studio One vamos a apagar el ecualizador que estamos usando ahorita y prendemos este este es otro tipo de ecualizador pero aunque parece diferente es básicamente lo mismo nada más que aquí nada más podemos manipular dos bandas a la vez podemos aquí darle o atenuar las bandas seleccionando aquí o de este lado este tipo de ecualizador se usa generalmente en el Main ya para darle el último la última pulida a tu mezcla final lo se puede usar en grupos verdad es como comúnmente se usa este que es emulando el el Pultec que así se llama un ecualizador muy famoso pero yo no voy a usar este hoy aquí si le dan aquí tenemos tres tipos de ecualizadores uno que es muy parecido al que estamos usando ahorita el Pultec que les estaba comentando y este que es como emulando una consola NIV igual estas son cuatro bandas que podemos manipular aquí ya tenemos este nos dan bandas ya preseleccionadas no podemos cambiar tanto de de bandas pero nos da un color y un sonido diferente verdad tiene su onda este tipo de ecualizadores ecualizadores como este como el que estamos usando ahorita eh yo personalmente trato de usarlos más bien para cosas más quirúrgicas más eh eh para arreglar cositas no tanto para darle eh moldear un sonido por así decirlo para eso yo usaría algo como este tipo ahorita lo vamos a usar acá en el bombo vamos a ver vamos a ver el bombo a que suena ese es nuestro bombo en crudo ahora tenemos aquí nuestro ecualizador que vamos a hacer vamos a seleccionar otra de las frecuencias mágicas por así decirlo sobre todo en bombos es alrededor de los 60 entonces le vamos a dar a los 60 vamos a hacerlo mientras escuchamos gracias ok entonces que hicimos aquí seleccionamos la frecuencia 60 que les comentaba que es como que la mágica mágica en bombos es lo que hace que sientas así en el pecho como golpes le dimos ahí 6 decibeles igual le quitamos medios medios graves en los 360 le dimos agudos en este y estos son agudos también en este tipo de banda que déjenme les cuento que se llama shelf lo podemos ver visualizar mejor aquí en este si se fijan cuando está usando este son puras como campanitas campanitas que le llaman bell curvas de campana pero en los agudos hay esta opción que se llama shelf le podemos cambiar aquí y si se dan cuenta este shelf lo que significa es de que de esa frecuencia para arriba le va a dar así como que va a afectar todas las frecuencias y va a afectar un poco las frecuencias que vienen antes también entonces no nada más estamos afectando la frecuencia que estamos seleccionando sino que también todo lo que está arriba de esa frecuencia y un poco de lo que está abajo dependiendo del tipo de curva que le pongas va a afectar las frecuencias se fijan esta es más más gradual y la otra es más pronunciada entonces eso es lo mismo que estamos haciendo acá con el bombo con esta frecuencia le estamos dando a los agudos ese shelf entonces como les comentaba en el EQ puedes hacer que suene totalmente diferente el bombo vamos a ver por decir si fuera una canción más de metal o de rock pesado este sería el bombo que quisiéramos pero como ahorita esta canción es más alternativa rock alternativo entonces no lo vamos a hacer tan picudo digamos así lo vamos a hacer más gordito ahora ahora déjenme les explico algo ahorita lo estoy haciendo yo en solo pero siempre 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 hay que ecualizar escuchando el material verdad este ahorita lo estoy haciendo en solo para que vean la diferencia pero en contexto siempre hay que hacerlo escuchando el material y ahí como ven así es como se debe hacer verdad siempre escuchando en tu grupo y luego escuchando en toda la canción los cambios que está haciendo porque puede que suene muy bien cuando estás en solo pero ya cuando lo pones con la canción a lo mejor no están chocando las frecuencias sino era no eran las mejores decisiones las que tomaste cuando estabas ecualizando lo mismo vamos a ver este con otros instrumentos como la guitarra que se puede hacer 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 ahora yo aquí use de mis plugins que uso de Slate Digital vamos a ver pero les quiero mostrar digo aunque no son de de stock podemos usar pueden usar el mismo la misma técnica o digamos pueden usarlo el mismo concepto con los plugins de stock aquí si se fijan yo tengo dos ecualizadores juntos verdad en stack con lo que dicen en stack porque todos los ecualizadores sobre todo estos que son así de emulando alguna marca suenan diferente entonces por ejemplo a mí me gusta mucho este que está emulando como una consola API me gustan mucho los agudos y aquí es donde le estoy dando agudos pero también estoy usando este que emula una SSL para usar el filtro verdad entonces es normal que hagan que pueda que hagas este tipo de stacks y no hay límites verdad tú puedes hacer lo que tú quieras y echando a perder se aprende y no tienes que tenerle miedo ahora hay también momentos verdad en por ejemplo vamos a ver el bajo hay momentos donde puedes tú ponerle tu ecualizador a todo lo que da verdad como ahorita veíamos también en el acá en el bombo si estás grabando algo que un estilo que requiera que le subas a todo el ecualizador y pues lo puedes hacer verdad no hay reglas no no te limites si le das a todo lo que da y si todavía necesitas más agudos y ya le diste todo ya no hay más metes otro ecualizador y le das más agudos usa tus oídos no no te bases en lo gráfico verdad se parece que es mucho pero a veces realmente son es lo que necesita la canción para el ecualizador y pues ya eso es como que lo más básico verdad ahora si tú dices oye pero qué frecuencias uso con diferentes instrumentos ah pues te voy a dar un tip si tú googleas eq 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 te va a dar gráficas como de este estilo y si te das cuenta aquí te dice acá abajo están las frecuencias y te dice por instrumento verdad por ejemplo la tarola aquí este lo que estábamos viendo ahorita el snare drum a los 200 aquí por los 200 estas frecuencias también te dice las frecuencias importantes de cada instrumento y ya tú puedes jugar y ver si le si le das volumen o le quitas volumen a esa frecuencia a ver cómo suena entonces puedes usar estos como base para empezar a experimentar con tu ecualización e ir aprendiendo verdad pero al final de cuentas la manera de aprender es haciéndolo y viendo que funciona lo escuchas en audífonos lo escuchas en tu carro a ver que te gustó y al final de cuentas así se aprende entonces pues eso es todo por hoy espero que les haya gustado este tutorial dejen más comentarios dejen un like suscríbanse ayúdenos a crecer más este canal para seguir haciendo tutoriales y que les ayuden mucho y pues nos vemos a la próxima chido y y y y y y